Para bloquearlo con el FireEwall tienen que abrir el FireEwall, presionan la tecla Windows y escriben FireEwall Y ahí le van a aparecer FireEwall Windows Defender, lo abren con un clic y va a aparecer algo interesante que dice configuración avanzada Van a configuración avanzada y van a donde dice regla de entrada y regla de salida Y van a hacer clic en nueva regla Bien, y acá vamos a bloquear un programa Entonces le damos siguiente porque ya está Y acá vamos a tener que poner la ruta que figura del programa acá, fíjense que está por allí O el programa que ustedes quieran bloquear, dice archivo de programa EASUS EASUS Partition Magic Entonces vamos a examinar, podríamos hacer un copiar y pegar pero como yo sé que se van a perder Vamos a archivo de programa, estamos con EASUS Bueno, no me sirve esa, tendría que ser la otra Archivo de programa x86, buscamos EASUS Y le damos a Partition Master Y vamos a buscar el archivo que se llama MAIN O principal que está dentro de la carpeta BIN según las instrucciones que tengo acá BIN y apretamos la M para buscarlo más rápido y dice MAIN, le dan ABRIL Y bueno, de paso yo voy a seleccionar todo y lo voy a copiar porque también tengo que crear otra regla Entonces le damos siguiente y lo que queremos hacer es bloquear la conexión Le damos siguiente y ya se bloquea automáticamente de cualquier red por aquí Le ponemos bloqueo Partition M Y le damos finalizar Lo mismo hacemos con la regla de entrada Le hacemos clic acá, nueva regla Programa, programa, siguiente Yo ya voy a pegar la ruta de acceso que puso recién Permitir conexión, no, bloquear conexión Siguiente, siguiente Le ponemos bloqueo ETE Le damos finalizar Lo mismo vamos a hacer con esto que es el otro programita Que seguramente, con cualquier otro programa, bien, ok Eso es todo, así se bloquea con el Firewall Primero la salida y después la... ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!